¡Que se escuche fuerte el aplauso en este gran reventón sonidero número 5! Y bueno pues continuamos con grandes invitados de lujos, ellos son... ¡Internacional Car Show! Y esto que dice así... Vamos a bailar rica cumbia en este reventón sonidero 5! ¡Internacional Car Show! ¡Internacional Car Show! Fin de la espera es el fin de semana, tocando en la noche la mejor de las bandas. Se siente en el aire, me falta la calma, bailo con mi sombra, me quedo sin alma. Hace el tamor, me enloquece, esos cueros. Si que me mueven, es el timbal, si que me prende, y la cumbia suene que suene. Y este es el sabor, ¡Internacional Car Show! Y cuando se me borra por completo la razón, si no es por la cerveza, solo he tomado como veinte. Ves a tu chava que le voy a hacer favor, de darle clases gratis para bailar como se debe. Y ya llegó, ¡Internacional Car Show! Y a bailar, y a bailar, y a bailar con el sonido, ¡Internacional Car Show! ¡Internacional Car Show! Y cuando se me borra por completo la razón, y no es por la cerveza, solo he tomado como veinte. Presta a tu chava que le voy a hacer favor, de darle clases gratis para bailar como se debe.